Bienvenidos un día más a mi canal, continuamos ahí hemos quedado y parece ser que ha habido toda actualización corrigiendo unos cuantos fallos que tenía el juego en cuanto a construcción y demás y quiero probar a ver si han corregido una cosita ya que el otro día no pude hacer bien ese tejado no lo puedo hacer como yo quería así que quiero comprobar a ver si si lo han corregido por cierto fijaros en esto ahora sí que lo han corregido porque yo ahora puedo coger ahí está y puedo poner el tejado así sin necesidad de hacer lo que hicimos allí ahora sí que se puede hacer eso antes no se podía antes no se podía ahora sí fijaros en esto un segundito vamos a verlo así me vais a entender mejor aquí realmente lo que yo quería hacer es hacer esto vale lo que yo quería hacer aquí era esto fijarse en esto un segundito vamos a romper esto vale yo simplemente quería hacer eso sin necesidad de poner este suelo pero me tocó ponerlo lo que no sé yo si ahora yo quito este suelo si se van a caer las cosas no lo sé lo podemos comprobar a ver qué pasa no sé por qué no esto lo vamos a dejar abierto por cierto vamos a dejarlo abierto vale quitamos esto vale esto era medio normal verdad que se cayese ahora probamos vale aquí se cae vale se cae todo ese techo vale o sea que necesitábamos eso para mantener interesante es que mi idea a priori era simplemente hacer este techo vale y ya está pero claro no se mantiene a ver a ver vamos a probar una cosa no se va a mantener no porque se acaba de caer por lo tanto no se va a mantener a ver vamos a ver vamos a subir no no se mantiene o sea sí o sí era necesario esta pared aquí jeje entonces podemos hacer otra cosa sí o sí necesito este talón de madera sí o sí lo necesito ahí no puedo no puedo quitarlo no lo puedo quitar hostia que mal es que esta no me gusta como queda sinceramente no me gusta no me gusta de verdad no me gusta sea lo veo súper súper feo no sé no sé no me gusta bueno pues básicamente ahora lo que tengo que hacer tendría que ser claro tendría que ser esta exacto vale y ahora aquí lo que podemos hacer es lo mismo que teníamos antes o sea queda un poco raro obviamente queda un poco raro vale pero es lo que teníamos antes sí es lo que teníamos antes y si o sí necesitamos esa madera de ahí claro porque es que eso va a dar soporte va a dar soporte a todo esto vaya tela vaya tela vale lo que podemos hacer aquí si esto tampoco me gusta por cierto así que esto se va a caer todo esto verdad bueno pues ya está se queda así dejamos abierta la venta ventana y esto se queda así que podemos hacer aquí me podríamos hacer una pequeña escalera no que suba ahí arriba y al menos le podemos dar un uso no yo creo que sí que estaría bien eso al menos le vamos a poder dar un uso a este sitio ¿qué uso le daré? pues sinceramente no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé no sé qué uso le vamos a dar no lo sé y más esto tan raro que está ahí no me gusta a ver qué podemos joder es que queda un poco raro de verdad encima no puedo poner más en serio a lo mejor si hago la escalera esta seguramente si pueda poner más o tampoco no tampoco hombre siempre lo podemos dejar así quedaría un poco raro sinceramente pero siempre lo podemos dejar así sí podemos poner esto aquí qué pena que no haya una mitad de esto para ponerlo ahí pero bueno lo podemos dejar así quedaría un poco raro no pero no sé se puede dejar así ya que por ejemplo podemos quitar esto y lo tapamos todo ¿para qué voy a utilizar este sitio de aquí arriba? no tengo ni idea sinceramente no tengo ni idea pero bueno ya no sé ya haremos algo no sé ya haremos algo en fin me va a faltar madera eh otra vez pero bueno ahora intentaré por ahí conseguir un poco más de madera esto queda un poco lol ¿no? esto queda un poco lol sí queda un poco rarito bastante de hecho queda bastante raro pero bueno vale no me preocupa está todo bien está todo bien hombre se ve bonito ¿no? se ve bonito raro pero bonito se ve claro que sí vale tengo que poner madera aquí a ver no me deja ah claro porque falta el suelo este el suelo que hace de... aquí está vale perfecto ahora sí que puedo poner madera ahí vale guay bien voy a ir por madera es que estaba haciendo madera lo que pasa que no tengo mucho bueno más bien tablones lo que pasa que no tengo mucho solo tengo esto es lo que tenía guardado ahí o sea que tampoco hay... hay tanto meh meh venga voy para arriba vale pues más o menos esto se va a quedar así me recuerda una iglesia no sé no sé por qué pero bueno ah sí me falta me falta eso ah que mal bueno no está mal ¿no? el sitio no está mal aquí podemos guardar la carne vale tranquilamente como siempre a lo mejor hago más armarios por aquí no lo sé esto no ha quedado mal me ha gustado lo único que lo veo un poco raro pero bueno está está bien tema de plantas cuadros y todo eso podemos hacerlo para decorar un poco el sitio que también vendría bien ¿no? y no sé para ir de tanta casa pero bueno podemos ordenar mejor esto bueno esto está bien aquí ¿no? mira que me gusta un poco tengo todo un poco... un poco raro porque lo tengo por ahí tirado cualquiera diría que no lo tengo ni ordenado y es verdad no está ni ordenado pero bueno es un secreto y ya está es un secreto y no pasa nada vale vamos a dejar esto aquí vamos a cambiar a tercera persona que si no se ve un poquito raro vale perfecto bueno esto lo hice por el tema de las cabras pero no lo he terminado porque no quiero meter la pata quiero esperarme por si meten cosas nuevas entonces a lo mejor si meten algo nuevo no hago el tonto creando algo ahí para las cabras prefiero esperar sinceramente vamos a rellenar todo esto tenemos que vender cosas y ya sé tenemos que vender carne y todo el rollo porque tengo un mogollón al igual que cerdos también tengo un mogollón de cerdos como podéis ver bueno un mogollón unos cuantos ¿qué le ha pasado a ese? ¿qué le han hecho? está muerto ¿pero por qué? ¿será por no limpiar esto? ¿puede ser eso? agua tiene no lo entiendo y los demás están vivos no lo sé o no que no te quiero llevar a ningún lado vamos a ver cómo están las vacas también ¿eh? ¿me dejéis pasar? gracias no, 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 no vale ¿y las vacas cómo están? que no lo sé vale las vacas están bien están aquí a su bola ¿eh? hace mucho que no les saco leche por cierto pero bueno no pasa nada vale uh, este está lleno pues ya está me lo llevo aquí sí no lo sabía, ¿eh? no lo sabía, no lo sabía eso sí eso está en vacío, ¿no? creo que sí sí, está vacío bueno, ese no vale tiene un poquito se puede utilizar, la verdad para cocinar y demás bueno, pues voy a ir por un poco de de madera vale a ver si hago los tablones terminamos de hacer esto y no sé de qué color pintarlo la verdad no lo sé no lo sé a ver que el color de abajo no está mal, ¿eh? pero arriba yo lo haría de otro color sí sinceramente no sé no sé molaría que metiese otro tipo de escalera por cierto estoy recogiendo las mesas antiguas porque las tengo aquí y no las utilizo y no sé digo, las recojo ya que vengo de paso vale, pues ahora voy a coger tronquitos no sé voy a coger unos cuantos tampoco voy a coger muchos obviamente tampoco necesito muchos pero sí unos pocos y con esto ya podemos hacer la parte de arriba y otro día farmearé más madera para tener ahí tablones tranquilamente y así estar preparado para cuando queramos hacer modificaciones o mejorar o lo que sea pues tenemos la madera ahí preparada bueno, los tablones que al fin y al cabo es madera entonces ya no digo tablones digo madera directamente y ya está me hace gracia una cosa por cierto se ve la azulita aquello ¿lo veis? que se vea de tan lejos me hace gracia obviamente me hace gracia no sé tonderías varias a ver, ¿puedo poner esto aquí? vale, perfecto a ver, ¿qué más? ¡ah! tengo troncos ahí ¡hostia! ¡eh! no me he dado cuenta esos son de otro día, eh eso tiene que ser de otro día no me jodas sí, porque por aquí no ha pasado nadie por aquí no ha pasado nadie estoy solo oye, mirad aquello a simple vista vale, parece una gasolinera, eh lo que es el concesionario en fin en fin sin comentarios cogemos esto lo ponemos por aquí ¿tiene una gasolina esto? no lo sé aún le queda vale perfecto ¿y a ti? uh, a ti no vale y la otra ahí está perfecto y ahora hacemos esto es que así es mucho más rápido ¿eh? no te tienes casi ni que mover y ya está coges el tronquito lo pones ahí coges el tronquito lo pones ahí tenemos que poner ventanas, eh en mi garaje por cierto que no tiene hay que ponerlas incluso aquí también tenemos que poner ventanas es que incluso aquí no hemos cogido y hemos hecho esto, eh ahora ya sé listo venga hasta luego esto lo apagamos la apagamos la apagamos oye, mira qué color más bonito tiene ¿no? así interesante vale debería de coger la madera de... sí ponerla ahí enfrente y cogerla es que si no va a ser un rollo esto sí va a ser un rollo me voy a poner ahí si no tengo que estar bajando y subiendo y no tengo ganas no, no, no es porque me canse es por ahorrar tiempo si ahorramos tiempo mucho mejor voy a encender la luz así porque ya se ha hecho de noche entonces aquí ya no se ve casi nada vamos a subir por aquí y en teoría con esa madera debería de darme, ¿no? más que suficiente digo yo vale dejamos esto aquí dentro a ver vale bueno ¿puedo dormir? sí mirar voy a dormir vale que termino antes vamos a dormir así se hace día y se ve todo mucho mejor porque de noche es como un poco meh ¿no? no mola quitamos la luz perfecto vamos a subir de nuevo incluso aquí también podemos poner las ventanas en vez de que está así se ponen las ventanas y va a quedar mejor a ver ¿puedo coger esto? sí lo dejamos por aquí yo creo que me va a faltar madera yo creo que me va a faltar madera creo que me va a faltar madera creo que sí no sé a ver pues no no me va a faltar madera por los pelos o sea por los pelos en fin vale no está mal no está mal vale la cama la podemos crear aquí ¿no? yo creo que puede quedar bien a ver a ver a ver a ver a ver ahí creo que puede quedar bien ¿no? creo que sí os imaginéis ponemos eso ahí este es nuestro pequeño dormitorio quedaría un poco raro ¿eh? bastante raro lo que lo podemos solucionar con lo siguiente se podría hacer para que no quede tan raro podríamos hacer esto y ya no queda tan raro ¿no? la habitación aquí vemos una habitación pequeñita aquí fuera se ve así y no queda es que queda raro es que queda raro es que queda raro porque también queda raro esto de aquí claro es que entonces aquí tendríamos que hacer lo mismo entonces aquí para que esto no quede tan raro deberíamos de hacer esto deberíamos de hacer esto para que no quede tan raro ¿sabéis? para que esto no quede tan raro Creo que deberíamos de hacer eso Sí, yo creo que sí En fin, bueno Lo terminaré y el próximo día Ah, he puesto mal la pared, por cierto Sí, esto va Esto va al revés, claro Esto va No, así no, así no No me deja rotar lo que dices A ver Ahora sí, vale Desde dentro sí que me deja ponerlo Vale, he perdido madera Pero bueno, no pasa nada Bien, yo creo que puede quedar bien Un poco extraño, sinceramente Pero creo que puede estar bien, sí En fin, el próximo día continuaremos Espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis Dejar un like, compartir Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Chau, cuídense